Que el Señor sigue derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, que el Señor sigue derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, quiero regalarte la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Dios te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, hazme llorar el corazón, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años.